¿Cómo están amigos de What's New? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Es Abraham Hola Pues este es el segundo video que les prometimos el día de hoy y es de nada más ni nada menos que de Los Pines de Pop Esta es una línea producida y distribuida por Launchfly que es la línea de bolsas de Funko Pop que tenemos en exclusiva prácticamente porque nadie más las tiene y los otros, dos o tres que las tengan en internet las tienen carísima La línea de bolsas de Launchfly es esa línea que tiene bolsas como de lujo tipo Michael Kors pero geek con acabaditos, con temas, con motivos geek sin que sea como un cosplay ni una cosa muy ostentosa sino que está muy despierta pero muy legal Pero bueno, esta empresa de Launchfly que es de Sociedad con Funko o parte de Funko más bien distribuye estos pins y ahorita tenemos en México nada más nosotros Limited Edition nada más nosotros tenemos la exclusiva de primer tiraje de DC puede que al gato le empiecen a llegar otras personas pero ahorita los primeros los tenemos nosotros y tenemos pocas piezas las vamos a estar vendiendo tal vez por bundle pack tal vez juntos, tal vez separados no lo sabemos, estén al pendiente en la página para ver cómo quedan y esta colección de cuatro que en el video pasado ya les mostramos que son el uno obviamente es el Batman el dos es Robin el tres es el Joker el cuatro es Wonder Woman y esta colección de cuatro tiene un Chase tiene un Chase y ¿quién creen que es el Chase? tenemos el Chase aquí el número cinco es el Joker tiene un acabado padrísimo esta cool, es todo morado ahorita les enseñamos unos inceps del material y a diferencia del normal que es todo de color aquí traigo el adminículo de metal para el alimento el normal es todo a color y el... ay mira esta es la verdad jajaja no manches, viene a terciopelado la cosa esta ay si miren vean nada más la calidad se ve que Launchfly metió mano ahí porque... vean sus acabados y pintados pero se ve que Launchfly metió su mano la calidad del empaque la calidad del Chase y aparte estos son como de metal y traen una base atrás traen como un marquito porque me esta hablando un gerente lo dejo con la mano que el acabado terciopelado la verdad es que le da un toque muy elegante y creo que como las latas que ya ven que las latas son exclusivas muestras que hay gente que se esta llevando de a seis, de a diez, de no se que onda creo que por ahí ahhh si tiene que ser soporte a ver pues este... la gente que se esta llevando de a seis, diez latas pues no se si la sequía pretenda revender o mas bien cree que se van a cotizar que yo creo que como es el único tiraje que va a haber si se van a cotizar y creo que eso va a pasar con estos no se si vayan a aceptar produce y produce porque a veces no pegan pero este primer tiraje esta con muy buena calidad esta muy bonito y creo que si se puede llegar a hacer un... un grial unos griales estensa al pendiente de la pagina para ver el... el... la mecánica que yo creo que si seria conveniente vender los paquetitos juntos si porque si no se cual se va a quedar la Wonder Woman o no yo creo que hay Wonder Woman ni salio la pelicula osea que paso ayer ya nos llegaron los paquetitos nos van a llegar los paquetitos de la pelicula que va a salir jajaja pero estan chidos al final de cuentas creo que deberian de hacer en Tinepolis o en esas compañias lo van de hacer lo van de hacer mandarla a su streaming de tipo netflix y ahí hacer el estreno cobrarla y ya pues ya la ya esta hecha ya esta hecha ya esta hecha ya quiere sacarle lo que se pueda ya nos estamos desviando del tema si los pines los pines disponibles en en cualquier chico rato en la pagina y les reiteramos porque hemos recibido muchos comunicados del Iron Man va a llegar va a llegar no se preocupen va a llegar si tengan calma paciencia recuerden que se cayo el mundo recuerden que muchas cosas no se tuvieron ni estan en nuestras manos ni la de Funko ni incluso las paqueterias o mensajerias pero lo que llega 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 entonces por favor tengan paciencia y pues mientras entren a estas piezas que tambien estan bien chidas recomendadisimas vale les van a encantar lo que es o es que